La falsificación es tan antigua como el dinero mismo, razón por la cual los gobiernos de las naciones mantienen una eterna lucha con los falsificadores, quienes están constantemente a la caza de nuevas técnicas para evadir sus sistemas de seguridad. Es por ello que en esta ocasión exploraremos los billetes más difíciles de falsificar, descubriendo qué medidas de seguridad se utilizan en ellos, cómo han evolucionado y por qué son tan resistentes a la falsificación. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 billetes más difíciles de falsificar. 10. Yuan Chino Los billetes de Yuan Chino, también conocidos como Renminbi, se han convertido en una de las monedas más utilizadas en el comercio internacional debido al crecimiento económico de China y a la expansión de sus relaciones comerciales. Emitidos por el Banco Popular de China, estos billetes han sido diseñados con múltiples medidas de seguridad para disuadir a los falsificadores y proteger su integridad, tales como marcas de agua, microimpresiones, hilos de seguridad y tintas especiales, además de elementos holográficos y características fluorescentes, lo que aumenta notablemente la dificultad para copiarlos de manera convincente. Aún así, los falsificadores siguen intentando falsificarlos. Es por esto que el gobierno chino no se corta un pelo a la hora de castigar a quien no se tan si quiere intentarlo, puesto que aquellos que produzcan, vendan o utilicen billetes falsificados pueden enfrentarse a sentencias de al menos 3 años de prisión, además de a sustanciales multas económicas. Pero eso no es todo, ya que en los casos más graves, los falsificadores pueden ser condenados a cadena perpetua e incluso si es mucha cantidad a la pena capital. Así que poca broma con falsificar billetes en China. 9. Dólar estadounidense La popularidad del dólar estadounidense se debe a diversas causas, como ser la economía más grande del mundo, la principal moneda de reserva y la moneda en la que se fijan los precios de muchas materias primas. Si bien es cierto que a razón de esto los dólares estadounidenses han sido históricamente muy falsificados y que incluso hoy en día siguen siendo el objetivo principal de los falsificadores, es importante destacar que se han realizado esfuerzos significativos para mejorar la seguridad de estos introduciendo nuevas técnicas de seguridad en los diseños más recientes. Uno de sus más claros ejemplos es el nuevo billete de 100 dólares, el cual cuenta con una característica de seguridad adicional llamada Motion, que utiliza tecnología lenticular para crear una imagen en 3D que se mueve cuando se inclina el billete. A pesar de todas estas medidas, la tasa de falsificación de los billetes estadounidenses sigue siendo bastante significativa. Es por ello que las consecuencias legales por falsificar billetes de dólar estadounidense son muy graves y los falsificadores pueden enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares. 8. Libra esterlina La libra esterlina es una de las monedas más antiguas y respetadas del mundo y como tal ha sido objeto de falsificación constante en el tiempo. Es por ello que el Banco de Inglaterra ha implementado una serie de medidas para garantizar que los billetes sean arduamente difíciles de falsificar. La cinta, especialmente diseñada para estos billetes y los elementos de seguridad como los hologramas, los detalles en relieve y las imágenes que cambian de color, hace que sea muy difícil para los falsificadores producir billetes que parezcan auténticos. Y aunque hace algunos años la proporción de billetes falsificados en circulación era considerablemente alta, el Reino Unido ha tomado medidas para revertir esta trágica situación, colocando a la libra esterlina como una de las monedas menos falsificadas del mundo. Siendo importante destacar que la falsificación de moneda es un delito bastante serio en el Reino Unido y los delincuentes pueden enfrentar graves consecuencias legales, incluyendo penas de prisión de hasta 14 años. 7. Won surcoreano Los billetes de Won surcoreano son conocidos por su alta calidad y difícil falsificación gracias a las numerosas medidas de seguridad incorporadas en su diseño. No obstante, una de las principales características de estos billetes es su papel, el cual es especialmente fabricado con fibras fluorescentes y marcas de agua para que sea extremadamente difícil de reproducir. Pero estos billetes también cuentan con elementos de seguridad adicionales como hologramas, marcas de tinta de color cambiante, microimpresiones, un hilo de seguridad que se ilumina bajo luz ultravioleta, así como una tinta magnética que solo puede ser detectada por equipos especiales. Por otro lado, cada billete tiene un diseño único en términos de colores e imágenes, lo que hace que sean más difíciles de falsificar, puesto que requieren un conocimiento detallado y una reproducción precisa de estos elementos. En cuanto a los peligros de falsificar estos billetes, el gobierno de Corea del Sur sentencia apenas de hasta tres años a todos aquellos que utilicen billetes falsificados a sabiendas de que son falsos y apenas de hasta 15 años de prisión y cuantiosas multas económicas para aquellos que se aventuren a imprimirse sus propios billetitos surcoreanos. 6. Corona Noruega Los billetes noruegos son considerados unos de los más seguros del mundo gracias a sus avanzadas medidas de seguridad y sus innovadores diseños que incluyen ilustraciones basadas en la naturaleza y el arte. La colaboración con artistas y diseñadores locales en la creación de estos diseños únicos contribuye a su singularidad, pero la razón principal de su alta seguridad es la tecnología de impresión que es utilizada para su fabricación. Por ejemplo, el billete noruego de 1000 coronas cuenta con características de seguridad verdaderamente únicas como son el uso de tintas fluorescentes, imágenes en relieve, microimpresiones y líneas de seguridad que solo son visibles con luz ultravioleta, así como marcas de agua y tiras de seguridad que se extienden a lo largo de cada billete. No obstante, para aquellos que pese a todos sigan queriendo falsificar estos billetes, que sepan que se enfrentan a penas de prisión de hasta 10 años. La misma pena se aplica a aquellos que importen, adquieran, almacenen, transporten, distribuyan o vendan moneda falsificada y hasta 3 años de cárcel para todos aquellos que utilicen monedas falsificadas como si fueran auténticas a sabiendas de que son falsas. 5. Dólar australiano Los billetes australianos son conocidos por ser uno de los más desafiantes de replicar a nivel mundial. Esto se debe a varias características de diseño y seguridad incorporadas en su fabricación, puesto que los billetes australianos utilizan una tecnología de impresión altamente sofisticada llamada imprenta húmeda, la cual implica el uso de tintas especiales que no pueden ser reproducidas por medios digitales. Además, los billetes australianos están fabricados con un polímero plástico en lugar de papel, lo que los hace mucho más duraderos y difíciles de falsificar e incluyen una ventana transparente con una imagen holográfica, un número de serie único y codificado y motivos con colores cambiantes que se pueden ver al inclinar el billete. Aún así, para proteger aún más los billetes de la falsificación, el Banco de la Reserva Australiana tiene un equipo dedicado a investigar y rastrear la falsificación. Y aquellos que son sorprendidos falsificando billetes o intentando utilizar billetes falsificados se enfrentan a penas máximas de hasta 14 años de prisión. 4. EURO El euro es la moneda única de la Unión Europea y es considerada una de las monedas más negociadas en el mundo. Esto se debe en gran parte al tamaño y al peso económico de la eurozona, que es una de las uniones monetarias más grandes y prestigiosas del mundo. Es por ello que sus billetes disponen de medidas de seguridad avanzadísimas que dificultan su falsificación. Y aunque al principio los billetes de 20 euros eran bastante susceptibles de ser copiados, el Banco Central Europeo rápidamente se puso las pilas mejorando los mecanismos de seguridad y hoy en día los billetes del euro son considerados una de las monedas más seguras del mundo. Puesto que si bien es cierto que cualquiera puede coger una impresora y ponerse a imprimir euros a lo loco, la verdad es que conseguir imitarlos con precisión es bastante difícil y se podría decir hasta imposible si contamos con equipos meramente domésticos. Y es que los euros tienen características únicas e imposibles de imitar, como un hilo de seguridad integrado en el papel que brilla bajo luz ultravioleta, una marca de agua visible, un diseño en relieve que se puede sentir al tacto y tecnologías avanzadas como la impresión digital y la tinta con memoria termal para hacerles más difícil a los falsificadores reproducir estos billetes con precisión. Además, en la Unión Europea la falsificación de moneda puede resultar en penas considerablemente severas y dependiendo del país van desde los 10 años a los 20 unidas a grandes multas económicas. 3. Dólar canadiense Los billetes de dólar canadiense son reconocidos a nivel mundial por su durabilidad, belleza y por supuesto por ser extremadamente difíciles de falsificar. La razón de esto radica en la tecnología que se utiliza en su fabricación y en los materiales empleados, como el polímero, el cual les otorga una mayor resistencia al desgaste y a la suciedad en comparación con los billetes de papel. Uno de los elementos más destacados de estos billetes es la ventana transparente que permite ver una imagen en miniatura del retrato que aparece en el billete. Además, los billetes cuentan con tintas especiales que cambian de color cuando se inclinan y líneas en relieve que se pueden sentir al tacto. Pero si aún así los falsificadores deciden intentarlo, han de saber que las penas por falsificar billetes en Canadá son muy graves y de ser condenados culpables de producir billetes falsos, los falsificadores se enfrentarán a sentencias de hasta 14 años de prisión y hasta 10 años para aquellos que traten de colar un billete falsificado a sabiendas de que es falso. 2. Franco suizo Los billetes de los francos suizos son conocidos por su alta seguridad debido a las no pocas medidas de seguridad implementadas por el Banco Nacional de Suiza, encargado de emitir estos billetes. Una de las medidas de seguridad más efectivas es el uso de un papel especial compuesto por fibras de algodón y lino bastante difícil de conseguir e imitar. Además, cada billete cuenta con una marca de agua minuciosamente elaborada así como con una banda holográfica prácticamente imposible de copiar con medios convencionales. Asimismo, contienen por supuesto también microimpresiones y finísimas líneas invisibles a simple vista pero visibles con la ayuda de una lupa. Otro aspecto importante en la seguridad de estos billetes son los elementos táctiles los cuales facilitan su identificación por parte de las personas con discapacidades visuales. Y es por ello que algunos billetes tienen marcas en relieve y otros presentan elementos en diferentes niveles de relieve que son fáciles de reconocer al tacto. Cabe decir que las penas por falsificar billetes en Suiza son de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 500.000 francos suizos o lo que vienen siendo algo más de medio millón de dólares. Y por supuesto, aquellos que utilicen billetes falsificados, sabiendo que son falsos, también pueden enfrentarse a penas tanto económicas como de prisión, pudiendo pasar entre rejas hasta 5 años. 1. Dólar neozelandés. Los billetes neozelandeses son considerados unos de los más difíciles de falsificar en el mundo gracias a su diseño innovador y sofisticadas medidas de seguridad. En primer lugar, los billetes están fabricados con polímeros, un tipo de plástico resistente y duradero que hace que sean bastante más difíciles de copiar en comparación con el papel utilizado en otros billetes. Pero es que además este polímero es resistente a la humedad y a la suciedad, lo que los hace más duraderos y menos susceptibles a la falsificación. Otra medida de seguridad que incluyen es la incorporación de una ventana transparente en los billetes que muestra el retrato de personajes icónicos, así como de otros elementos gráficos y que además cambian de color dependiendo del ángulo desde el que se vea. A todo esto hay que sumarle las muchas marcas de agua y tintas que cambian de color, así como números de serie únicos y elementos de microimpresión prácticamente imposibles de reproducir con impresoras convencionales. Para más sin ríe a quienes falsifiquen billetes o alteren billetes legítimos con la intención de hacerlos parecer de un valor superior, pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta 14 años. Y aquellos que tengan en su poder billetes falsos con la intención de utilizarlos como si fueran auténticos, que sepan que pueden enfrentarse a una pena de prisión de hasta tres años.